El carnaval de este año se está viviendo de forma atípica recordando con nostalgia las noches de carpa, el carnaval de día, citas importantes como la comida solidaria de AFA, la curiosa carrera de drag queens o la tradicional chocolatada para los más pequeños. Para los más carnavaleros, comparsas, grupos, grupillos o parejas se echa en falta los grandes desfiles para los que se trabajaba durante meses. Pero si hay algo que se ha echado de menos especialmente es el carnaval infantil con su desfile con el que las calles de la ciudad se llenaban de miles de niños de todos los colegios de Villarrobledo con la ilusión de ser los protagonistas indiscutibles en sus tardes de carnaval. Las madres, padres, abuelas, hermanos, tíos, este año no han cortado goma eva ni han cosido lentejuelas para llegar a tiempo con los disfraces al desfile, pero los más pequeños no han dejado de vivir el espíritu del carnaval en el interior de sus colegios, ya que todos y cada uno de los centros escolares han pensado actividades carnavaleras para estos días que habrían sido de fiesta en el intento de mantener la ilusión de los niños y niñas. Un ejemplo de ello ha sido el desfile organizado por el Colegio Giner de los Ríos en el que todas las clases han participado con todas las medidas de seguridad con sus disfraces en torno a los hábitos saludables. Desde el centro se pensó que tuviesen un día diferente y en cada una de las aulas se ha preparado y el tema ha sido los hábitos saludables. Entonces en infantil y primer ciclo, primero y segundo nivel han cogido frutas y a partir de terceros deportes. Entonces hemos ido haciendo todas las parcelas para guardar la medida de seguridad y que cada uno pueda bailar y disfrutar aquí en su parcela. Vamos, ellos lo importante es que sonrían y estén felices. La verdad es que muchas sonrisas son las que vemos en esta mañana. Claro, eso sí, mucha alegría. Sobre todo lo que tendríamos es colorido, lo que pretendíamos también. Con la colaboración de las familias y con los trabajos manuales de los alumnos en clase se han conseguido los disfraces que han lucido en el día de hoy en su desfile, antes de un fin de semana largo de carnaval en casa. En infantil, pues las familias han colaborado haciendo el disfraz, pero ellos han hecho lo de la arriba, el antifazo, gorro en el aula. Igual, cada uno en plástica han hecho algo para que supiesen y identificarse de qué iban. Aunque la mayoría de los más pequeños, los que han colaborado son las familias. Momentos difíciles para los niños y jóvenes de Villarrobledo a los que les ha tocado lidiar con una pandemia mundial, demostrando que son fuertes y responsables con el importante trabajo de los maestros y profesores que están consiguiendo sacar adelante un curso muy complicado. Es por ello que, llegado el momento, los más pequeños deben disfrutar y divertirse. Y qué mejor excusa que el carnaval de Villarrobledo. Hemos considerado que era una manera también de, aparte de involucrarlos con un carnaval ficticio, pues que se diviertan para darle color a este tiempo un poquito nublado. Vamos a decirlo. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estáis? ¡Bien! ¿Os gusta el carnaval? ¡Sí! ¡Mandad un saludo muy fuerte a la cámara! ¡Sí! ¡Hola! 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 Así disfrutan los más pequeños de Villarrobledo del carnaval, esperando que el año que viene puedan volver a llenar las calles de fantasía, colorido y purpurina. Porque volveremos el próximo año con más fuerza que nunca. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!